¿Cuáles son las mejores galletitas para ti y para tus niños? Aquí te explico. Comencemos con lo peor, no te dejes llevar por todo lo que diga sugar free. En la mayoría podrás encontrar edulcorantes artificiales como el acersufarme potasium, los cuales tienen efectos negativos en tu salud digestiva. Por aquí podemos ver una bomba sin tiempo, un conjunto de colorantes artificiales que pudieran tener efectos negativos en tu salud neurológica y también ingredientes carcinógenos que están prohibidos en Europa, como por ejemplo el titanium dioxide y permitido en Estados Unidos. Otro de los ingredientes que debemos evitar en este tipo de productos son los aceites inflamatorios de semillas como el soybean, canola y safflower. Una mejor opción son todas las galletas de la marca 7. Estos utilizan aceites como el de aguacate, el de coco, son libres de granos y los ingredientes son simples y muy limpios. Y mi favorita es la marca Simple Meals que utilizan aceites que no son inflamatorios, harina de almendra, de coco, los ingredientes son simples y eso es lo que buscamos en una galleta. Y si te gustó este video, sígueme para más tips de salud y nutrición.